¡Hola! ¿Cómo están? Buenos días El menú de hoy es el nevado de Toluca Vamos a hacer una Una ruta que No se hace mucho Se llama Bueno, es la circunvalación al nevado ¿Qué significa? Que le vamos a dar la vuelta A todo el cráter, a todos los picos Más altos del volcán Y pues bueno, a ver Cómo nos va, ya estamos aquí Hoy vengo con el Richie Y con mi amigo Dan, que viene acá atrás Ya estamos listos Para el rife de hoy Espero que les guste el video El nevado de Toluca Es un volcán activo ubicado en el estado de México A unos 80 kilómetros al oeste de la Ciudad de México Con una altitud de 4.680 metros sobre el nivel del mar Es el cuarto volcán más alto de México Para realizar la ruta de circunvalación Es recomendable estar bien preparado físicamente Ya que la caminata es bastante exigente Debido a la altitud Antes de tu expedición Deberás verificar el pronóstico del clima Y también prepararte mentalmente Para una travesía de más de 7 horas A más de 4.000 metros de altura Está congelado Aquí ya La mayoría de las terras están congeladas Estoy Casi llegando a la cima de Humboldt Prácticamente ya llegué Me hice unos 20 minutos Bueno ya Desde el albergue alpino Me hice como 30 minutos Hay que echarle velocidad Porque falta todavía un montón Ahí vamos Ahí vamos Estoy llegando a la cima de Humboldt Muchachos Se logró el primer objetivo del día Bueno Les cuento cómo es esta Pequeña montaña Está Del lado izquierdo Del cráter Y bueno pues Humboldt Tiene una altura de Metros Y pues Es uno de los picos Que tiene el cráter Del Nueva de Toluca Miren nada más Cómo se ve desde aquí Listo Miren nada más Cómo se ve aquí ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues ya terminé El primer punto Ya terminé Humboldt Y ahora voy para allá Voy rumbo al pico Del Fraile Bueno pero primero Voy a pasar por otras Montañitas Que se llaman Ahí está más o menos Que es Campanarios Voy por Campanarios Y luego ya voy al pico Del Fraile Y luego ya me muevo Hasta el pico del Águila Y ya de ahí Empiezo a bajar Rumbo al Quetzal Alto Y bueno pues La primera montaña Está empinada Es un poquito difícil Pero decidí subir Primero Humboldt Porque Pues como es uno De los picos más empinados Y estar Luego luego Al principio Pues como Como estrategia Para hacerlo más rápido Pues decidí Comenzar por aquí Y ahorita ya voy Para allá Los dejo Y ahorita les cuento Cuando llegue A las siguientes cimas Ahorita nos vemos ¿Qué onda? Ya estoy terminando De bajar a Humboldt Estoy por integrarme A los senderos De aquí De la parte de abajo De las lagunas Y este Bueno Richie ya Él se fue Por las lagunas No subió a Humboldt Para poder Hacer fotografía En la parte de abajo Porque pues ya No vamos a A pasar Entonces Lo voy a encontrar Ahorita en Campanarios Ahorita nos seguimos Les seguimos informando Bueno Para darles un poquito De contexto De cómo es bajar Humboldt Por la parte Izquierda del volcán Es sencillo Es arenal Este Siempre y cuando No haya hielo No haya nieve Hasta yo bajé corriendo Y pues ya Ahí voy Ahí vamos Ahí vamos Ahorita nos vemos Muchachos Ahorita nos vemos ¿Vas a hablar por en medio O por la izquierda? Por en medio Ya empecé a subir Esta parte Rumbo a Campanarios Y ahí vamos Ahí vamos Ahí van Richi Y Dan Echándole ganas Rumbo a Campanarios Mientras yo les voy diciendo Miren Un amigo Firulais ¿Cómo estás? ¿Cómo estás peludo? Hola peludo Hola Un amigo de la montaña Estos men siempre Aparecen No No me montes Siempre aparecen Para echarte porras Y Son guardianes La verdad es que Es una bendición Encontrártelos aquí Porque Son como una dosis De De amor De fuerzas Para subir Firulais Ya me voy Te recomiendo Previo a tu ascenso Lo siguiente Prepara tu equipo Es importante Tener ropa y calzada Adecuado Para escalar el volcán Como botas de montaña Tres capas de ropa Y Tu equipo de seguridad Como lo son Casco Arnés Cuerdas Piolet Y crampones También es recomendable Llevar una mochila Con suministros Con agua y comida También debes considerar La aclimatación El Nevado de Toluca Está a una altitud De más de 4000 metros Sobre el nivel del mar Por lo que es importante Aclimatarse Antes de la caminata Se recomienda Estar en la ciudad De Toluca Al menos un día Antes De la visita Miren muchachos Allá está Humboldt Por ahí Por ahí Este Empecé a subir A la cima Y bordé Salí a los senderos Que están Por acá abajo Y ya subí Y aquí me estoy encontrando Con Ricardo Y con Dan ¿Cómo vienes muchachos? ¿Cómo vienes Dan? Muy bien Muy tranquilo Algo pesadito al inicio Pero ahorita ya ¿Chingón? Sí A huevo ¿Tú Ricardo? ¿Cómo vienes? Viendo bien ¿Sí? ¿Todo listo? ¿Sí le damos la vuelta a todo o no? Sí, sí podemos A huevo Eso se trata Va ¿Cómo ven el recorrido muchachos? Se ve bien impresionante De verdad Este volcán Está gigantesco Y bueno Lo que acabamos de pasar Me parece que ya les había comentado Pero lo vuelvo a recordar Es un Bueno Esta es la ruta Al Pico del Fraile Por Campanarios Y bueno Pues esa ruta Es Un tanto técnica Y demandante físicamente No es una ruta Para principiantes No les recomiendo Que sea su primera Ruta Aquí en el Nevado De Toluca Entonces tengan mucho cuidado Si lo van a hacer También Consulten bien a los guías Con que van a contratar Y Vengan bien equipados Todo el equipo de seguridad Porque Está Peligrosón Aquí el paso Y nosotros pues seguimos Miren Ahí este Ah Estoy todo tonto Bueno Ahí está el pico del Águila Y el pico del Fraile Perdón Ya vamos a llegar Y de fondo Las lagunas Y los demás picos Y pues bueno Ahorita les seguimos contando Cámara Planifica bien tu viaje Es recomendable Visitar el volcán Un día despejado Para disfrutar al máximo De las vistas impresionantes También es importante Planificar el viaje Para evitar las multitudes Y tener una experiencia Más relajada Si no estás seguro De tus habilidades físicas Contrata un guía de montaña También Debes respetar el medio ambiente Es importante Dejar el lugar Como lo encuentras No dejar basura Y no dañar la flora Y fauna del lugar Asegúrate De seguir las recomendaciones De seguridad Tanto del parque Como de las autoridades locales Por último Disfruta de tu viaje La naturaleza Y los hermosos paisajes Del Nevado de Toluca Un lugar maravilloso Que vale la pena visitar Miren equipo Ya llegamos Al pico del águila Estamos a punto De coronar Un cachitito Nos falta para coronar Y de ahí Directo A Ordoñez Y al pico del águila Y de regreso a casa Ahí vamos muchachos Ahí vamos Ahorita les seguimos contando ¿Cómo está esta onda? ¡Cámara, vértigo! No, güey, a la verga Dan, amigo ¿Cómo te sientes, güey? ¡Chingón! ¿Sí? Sí, la adrenalina sube Ahorita ya nos va a empezar A pasar una nube Atrás de nosotros Ricardo, ¿cómo te fue, güey? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien ¿Chingón? Contento de haber dicho encima Todavía nos falta Pues vaya Casi la mitad del volcán Sí Pero Contento Contento y motivado A huevo Yo también A la cima del pico del fraile Ya Vamos a desayunar aquí Un ratito Vamos a estar 10 minutitos En fuga para lo que sigue Pico de Ordoñez Y pico del águila Y de ahí A regreso a casa Ahí vamos Quiero para bajar, güey Ahorita ahí vamos Ya estoy en la cima Estoy en la cima Del pico del fraile Miren Cómo se ve Solo que Pues ya vamos a empezar a bajar Bueno, en sí no bajamos Porque nos faltan las otras cimas Pero pues ya vamos a bajar Del punto más alto Del nevado de Toluca Estamos a 4,680 metros de altura Sobre el nivel del mar Y pues Nos faltan dos picos más Pico de Ordoñez Pico del águila Y ya empezamos a bajar Nos fue bien chingón Hasta ahorita Llevamos 3 horas Y media de recorrido Algo así Contemplando los tiempos De Pues que comimos Los tentempiés Los descansitos Y que venimos grabando video Pero Llevamos buen tiempo Yo espero hacerlo en 5 horas Espero Ojalá que sí A ver cómo nos va Ahorita les contamos Miren Este es el camino El sendero De la arista del oso Es hasta allá Hasta ese bosque De lejos ¿Qué onda muchachos? Seguimos bajando Pues Ya vieron De este lado de acá Del pico del águila Del fraile Perdón Nos tocó un poco de hielo Lo volvió un poco complicado Pero Ya estamos bajando Ahorita ya vamos a empezar A subir la otra parte De la montaña La rumbo a Ezequiel Ordoñez Y posterior Al pico del águila Lo que nos preocupa Un poco Es que De este lado Del fraile Hubo un buen de hielo Y del lado del águila La pared Que te lleva Al pico del águila Pues normal Ahí no le pega el sol Nunca Casi nunca le pega el sol Entonces Este Pues hay muchas probabilidades De que también Este congelado Y de que esté complicado Bajar Esperemos que no Esperemos que Entre las 2 de la tarde Ya esté descongelado Y Y si no Pues Vean como chingados Le hacemos para bajar Esa es la misión Ahí le seguimos contando ¿Qué onda? Sigo subiendo Ya estoy en pico Ordoñez Ya Estoy Tres cuartos De la ruta Estoy cerca de El pico Del águila Bueno Que está enfrente de mí Ahorita se los enseño Y Pues estamos a punto De llegar al último pico Al punto Al segundo pico Más alto De aquí del nevado Pico del águila 4.660 metros de altura Y pues estamos Por terminar Ya este Pues ya se hizo tedioso La verdad Ya llevamos un buen rato Ya queremos comer Ahorita vamos a comer Ahí en el pico del águila Y de ahí De regreso Ya para la casa Hasta Al estacionamiento Al alberga alpino Y pues ahí vamos Ahí vamos Les seguimos mostrando Tú puedes amigo Ahí está la cima Muchachos Ya estamos llegando Ya nos agarró La desesperación De que ya queremos Terminar esta madre Y queremos comer Pero ahí está El objetivo A punto de coronar El último pico Del nevado de Toluca Si quieres Estamos a punto De empezar a subir El pico del águila El último pico De esta travesía Después de ahí Vamos a empezar a bajar Por lo que se conoce Como el paso del quetzal Quetzal alto Y quetzal bajo Y habremos finalizado Todavía nos falta comer Por lo que vemos El clima Nos va a dar chance De poder hacer Una buena comida Y bajar Con un chingo De energía Pero ya ahí vamos Ahí vamos equipo 5 o 10 minutos ya Si wey Dan como estás De llegar a la cima Hermano Feliz Pues si muy exhausto La verdad Me acostumbré Este El corazón Se aceleraba mucho Al subir La inclinación Es complicada Para alguien Que no está acostumbrado A venir constantemente A la montaña Pero de ahí en fuera Es una experiencia Que cualquier persona Que quiera intentarlo Le va a encontrar ¿Regresarías hermano A hacer esta misma ruta? Una más difícil ¿Si? Pero hay que entrenar recién Eso ¿Qué te pareció la ruta wey? Todavía no acabamos Pero ya estamos En el último pico Es una ruta Exigente La verdad De nivel moderado Para montañistas O gente Que Intente romper Sus Sus límites Al 100% Porque esto Te va a exigir Tanto físicamente Como mentalmente Para no rendirte Y pues que no tienes Opción de regresarte Realmente Si te regresas Pues vas a Recorrer lo mismo Que ya Ya caminaste Y pues nada Contento De haberlo hecho De poder comer Y pues nada ¿Qué vamos a ¿Cuál es el menú de hoy? El menú de hoy Como hace frío Es una Gran y deliciosa Sopa marucha Con esto no te va a doler La panza No hay pierre Con esta madre Nos alimentamos mal Pero sirven muchachos Tú vean ¿Qué vas a comer wey? Atoncito Jamón Sándwich Galletas Vientos Va ¿Qué onda? Acabo de llegar Ya al pico del águila El último Pico de esta travesía El último El segundo más alto De aquí del Nevada Toluca 4,660 metros Más o menos Por ahí Se lleva 20 con el pico El fraile Y bueno pues Van mis impresiones De aquí ya vamos a empezar A bajar Ya conocemos la ruta Bien De aquí para abajo Y bueno pues Para mí fue una ruta Exigente Subir a Humboldt Fue como Fue desgastante Porque la subí muy rápido Con tal de Empezar a subir ya Lo que es el Nevada Toluca Me hice Más o menos Hicimos más o menos 5 horas Hasta este punto Hasta el pico del águila De todo el recorrido Y bueno Estoy ya tomando en cuenta Las fotos Los descansos Este No La comida no Porque apenas vamos a comer Pero Este Pues Es una ruta Difícil No es para principiantes No No la recomiendo Para un principiante Porque Pues si tiene como Este Ciertas partes En que se vuelve técnica La 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 subida Y Pues afortunadamente Nos fue bien Estamos en la cima Todavía nos falta bajar Pero Estamos fuertes Vamos a comer Y ahorita Le seguimos mostrando Toda esta onda ¿Qué anda equipo? Ya terminamos Bueno No hemos llegado A la camioneta Pero ya estamos Aquí en el Quetzal En el principio El paso del Quetzal Ya nos aventamos Todo Esa belleza Ya nos rifamos Entonces Este Ya venimos Bien felices Ya estamos listos Para Ir a las quesadillas Para ir por una cheve Ya saben Indispensable Ahorita una cerveza Porque Hace un chingo De falta Eh Ya saben Una invitación A que Si les gustó El video Nos sigan Ahí en las redes Nos sigan En YouTube Que es muy importante Para poder seguir Generando videos Y si no pueden Síguenos en YouTube Ni en las redes sociales Si no es lo suyo Esto de las redes sociales Pues Los invito A senderear Con nosotros Yo soy guía En Libres y Viajeros De Juan Ricardo O en el Richie Entonces Ahí tenemos Un chingo de salidas Todos los fines de semana A un buen De montaños De aquí de México Entonces Si les gusta Esta onda Si tienen inquietud De empezar a hacer senderismo Ahí pueden Este Mandarnos un mensaje Y los agregamos Al grupo Para que Comiencen Con su entrenamiento Ya Porque De verdad Que les recomiendo Mucho Hacer esta ruta Muy chingona Yo estoy muy contento Espero que les haya gustado Que nos sigan ahí Ya saben En Instagram Yo estoy como El Robert Troll El Richie está como Richie DL Si quieren la ruta También Ya saben Ustedes Ustedes ya no necesitan guía Ustedes son independientes En la montaña Pues la ruta La pueden encontrar En mi Wikiloc Ahí es gratis Ya saben Bueno Tienen que apagar La suscripción Para que les abra el GPS Pero toda la información Es gratis Ahí está Y Mi perfil Pues Me encuentran En Wikiloc Como Robert Troll En TikTok También me encuentran A mi como Robert Troll Pero también pueden seguir La cuenta de Libres y Viajeros Y bueno Pues ya saben Espero que les haya gustado El video Que nos sigan en las redes Y los veo La próxima semana En otra montaña Cuídense mucho